Este 2023 inició bastante fuerte e impactante, no en serio y vean las noticias, pero para nuestro ámbito se filtraron episodios de The Old House y The Last House por patas de Canadá, en Estados Unidos Warner Bros. Discovery retiró 200 cortos de los Looney Tunes y Netflix anunció la cancelación de Inside Job junto con otra serie normalita llamada 1899, todo esto en los primeros 10 días del 2023. ¡Dios mío! Este año va a estar bastante intenso, y eso que ni siquiera llegamos a la mitad del mes de Enero, con razón ganó Angie en el último Splatfest. Ya volviendo al tema principal del video, la indignación nos hizo esperar, especialmente por la cancelación de Inside Job, y la mayoría de la gente fue a chillar en las redes y a quejarse, con el argumento de que Netflix debe morir porque patata y atacando a otras producciones de Netflix porque, ¿Cómo se atreven a seguir en emisión o recibir una nueva temporada cuando el show que a mí me gusta es cancelado? Y bueno, de ADM Paranormal Park también se canceló, pero nadie dio un carajo por este porque no es Inside Job, así que... Lo tradicional, no hay mucho que decir, dando escenas de mucho cringe en el por medio. Ya estamos bastante grandecitos como para saber por qué suceden estas cosas y conocer el medio, en especial si dices que te gusta este medio. Pero la gente se esmera en demostrar demencia con el objetivo de poder chillar por chillar en sí. Ya hablé de estos temas en un video de opiniones sobre la situación de Warner y la industria en general, uno bastante largo e informativo. Pero viendo que la situación se está repitiendo y porque quiero views, volveré a hablar de estos temas en versión más reducida e-light, por así decirlo. Para que cualquiera pueda entender y combatir contra la desinformación, creo. Así que les pido que den este video cuando tengan dudas del funcionamiento de la industria en cuestión de cancelaciones o por qué las empresas se quedan con las series, películas y no sus creadores en sí. Dejo en pantalla los tiempos y las preguntas frecuentes para que vayan a la sesión que les interesa. Valga aclarar que este video no es defensa de empresas multimillonarias o justificaciones de lo que está sucediendo. Simplemente es explicar del por qué se dan las cosas que la gente se suele quejar por desconocimiento. Porque nos gusta o no, tienen sus motivos. Explicarlo puede sonar a defender, pero es la única forma de entender estas situaciones. Así que madurez de por medio, por favor. Esto lo pueden extrapolar para los videojuegos o películas. No cambia mucho la narrativa. Ya depende de ti si estás bien o mal que sucedan estas cosas. A mí me la suda tu opinión. No estoy justificando acciones recientes, solo explico lo que sucede. Valga la redundancia. Y tampoco este video es para blanquear o decir que toda decisión que tome una empresa es la correcta. Ya que se ha demostrado en estos últimos años que toman decisiones muy malas. Como ejemplo reciente, para la serie de HBO Max de The Last of Us, pidieron a Pedro Pascal que no juegue el videojuego. Que no conozca el material de origen que va a interpretar él en esa serie que está basada en ese videojuego. Así que téngalo muy en cuenta al ver este video. Solo estoy explicando por qué se cancelan series. Pero eso no implica que las decisiones de las empresas estén bien siempre. O sean las correctas. Sin más aclaraciones, comienzo con lo más básico de todas las preguntas. ¿Por qué cancelan mi serie favorita? El motivo principal y la que casi siempre es el factor para que se cancelen series es porque no es ventable o no cumple con los objetivos deseados. Para que me entiendan, daré dos ejemplos así a la rápida. Bajo Teva era una serie popular. Sufrió un problema de filtraciones de episodios. Porque la gente veía las emisiones de otros países y no veía las emisiones de su país. Haciendo que el Veity decayera constantemente. Haciendo que las canales de televisión no quieran comprar los derechos de emisión. Fuera de que si en tu mismo país no lo consumen, ¿para qué seguir produciéndola? Así que dieron fin a la serie. Netflix estiró una serie de superhéroes llamada Jupiter Legacy. Para competir contra las series de superhéroes de DC. Y pues Marvel en esos tiempos no tenía series más que solo sus películas. Pero esta serie no tuvo la recepción deseada. La opinión estaba muy dividida entre espectador y crítico. Fuera de que no alcanzó los números de visualizaciones que Netflix quería. Pues la cancelaron en su primera temporada. También existen otros motivos para cancelar series. Puede ser el mismo odio que se tiene a la serie o al creador creadora. Como el caso del The Old House. Que luego de su primera temporada se ordenó el recorte de la serie. Porque no iba con la marca de Disney. O el caso del creador de las sombrías aventuras de Billy Mandy. Ya que dejó de producir para Cartoon Network esta serie. Y de hecho tenía que se facular una película. Porque los cabecillas de esos tiempos dijeron que el show abuinó a Cartoon Network. Como canal y estudio. Esto es dicho por si acaso por el mismo creador. Ojo. Pero son muy contados estos casos. Son por ahí sí decirlo casos muy marginales. La minoría de la estadística. Así son las cosas. Así que tengan por seguro que si algo se cancela. Es porque no es rentable o no cumplió con los objetivos deseados. Cabe aclarar y decalcar. Porque desde aquí comienza la desinformación y bulos de las personas que se replica en todos lados. Incluso en los que hacen reviews o páginas dedicadas a la animación. Que rentable no es equivalente a famoso o popular o de culto. Porque un show puede tener muchos espectadores. Tener muchos fanarts. Tener un culto de personas adorando al creador o a la serie. Pero eso no implica que el producto sea rentable. Lo descrito se considera como engagement. Pero eso no implica que el producto sea rentable. Valga la redundancia. Entonces viene la pregunta que todos van a decirme ahora como contra argumento. ¿Cómo puede una serie ser famosa y vista si la gente no la ve? En un caso normal te diría tienes razón. Pero fuera del boca a boca. Las reviews y la difusión de las personas. La respuesta es simple. Eso que todos hacemos o hicimos. Por no querer pagar el consumo del producto. O porque las empresas no nos hacen llegar el producto a nuestro continente. La que hizo que el anime empezara a despegar a Latinoamérica. Y sea un boom en la década del 2010. Para que veamos múltiples tiendas de venta de cosas de anime. Menos series obviamente de anime. Algunas veces si pero bien pirata. Que uno no sabe como carajos siguen abiertas. Porque no entran ni su puta madre a estas. Uff me he desviado. Volvemos. Aunque los tiempos hayan cambiado. Y ahora es más accesible el contenido para casi todas las personas. Porque en algunos países no llega cierto servicio. Porque X y Z. Pero ese es otro tema aparte. La mayoría del contenido ya llega de forma más eficiente. Y barato. La gente sigue pirateando por X o Y motivo. Muchas veces injustificadas. Conozco mucha gente que no quiere pagar Netflix. Para ver las series o películas que les interesa. Aún teniendo el dinero para hacerlo. No quieren gastar 10 dólares al mes. O no pueden ahogar esa canterada ante varios meses. Para gastarlo y ver tranquilamente. O no ir al cine a verlas de forma legal la película. Esperando al puesto de la esquina. Para comprar el DVD pirata. Grabado en pleno cine. O verlas por páginas pirata. Que es muy común ver ese argumento en grupos de animaciones o anime. Esos son muchos de los motivos por los cuales un show puede ser visto. Pero como ya se habrán dado cuenta. No implica que todo eso sea ventable. Porque para las empresas. Si no se refleja las ganancias con la cantidad de consumidores. Que en teoría está viendo la serie que la lava. Entonces hay un problema. Y un problema muy gordo. Para quien quiera malinterpretar lo que dije. El engagement es importante para cualquier producto de industria naranja. Cualquier. Cualquier. Pero creer que solo eso es suficiente y necesario. Están completamente equivocados. Ahí radica muchos problemas del pensamiento común de las personas. Cuando van a quejarse de que una serie ha sido cancelada. Anticipándome la pregunta que ustedes van a decir. ¿Qué hace ventable a una serie? Pues que la consuma legalmente por el medio de su difusión. En el caso de series. En los canales de televisión o servicios de streaming que existan. En caso de que sea una película. Vas al cine. Y para ambos casos. Si existe el bot. Comprarlo. Para los que no sepan que es Boted Video On Demand. En si todo eso mientras está en emisión. También vienen los productos post emisión. Como el merchandising. Venta de DVDs o Blu-rays. O inclusive suscripciones a plataformas. Que otras distribuidoras adquieran los derechos patrimoniales de la serie. O la película. Para emitirlas en otros lados. O crear productos nuevos con esta. Esas cosas. Tan simples. Es rentabilizar. Para su mala suerte es medible. Las empresas pueden determinar cuánto se vende. Qué se ve. Y qué se compra. La televisión. Por más antigua que sea. Tiene forma de poder medir cuánta gente ve el canal de televisión. A qué hora. Si mal no me equivoco. Desde los 80 se puede hacer eso. Con mucho más control desde la salida del streaming. Que se puede ver lo que estás viendo en ese momento. ¿Cuántos minutos? ¿En qué días? ¿A qué hora? ¿Tus tendencias de consumo? ¿Quién eres? ¿Quiénes están viendo grupos de enfoque social? Etcétera. ¿Por las dudas? ¿Por las dudas? ¿Por las dudas? ¿Tv Cabre sigue siendo un medio de difusión muy importante en Estados Unidos? Así que no hay excusa. En sí, hay muchas formas de ver si algo es ventable o no. Que para nosotros sea visible eso ya es otra charla. Porque mientras menos sepa el espectador, menos problemas una empresa tendrá al futuro. Ahora, también un poquito hablando de historia. Se crean series con el objetivo de potenciar ventas post emisión o para vender productos determinados. Se puede tolerar que una serie no sea ventable o sea ventable a lo mínimo. O solo cubra el coste de ganancia dependiendo las empresas. Pero lo importante es que si gracias a esa serie se vende un montón de merchandising o productos de esta serie. Se justifique el gasto en caso que sea pérdida o que sea ganancia mínima. Si es ganancia, ganancia. Uff, anillo al dedo. Pero no siempre pasa. Casi todos los shows de los 70 y los 90 era eso. Solo vean Transformers, He-Man o los Thundercats como por ejemplo. Y en la actualidad se maneja aún este modelo. No al mismo nivel de antes, pero sigue existiendo este modelo. Solo vean My Little Pony, Paw Patrol o Peppa Pig por ejemplo. Así que esas son las formas que una serie es ventable. Que es lo que importa y lo que se busca cuando se quieren hacer series. Si no se cumple eso, se acabó la joda. Hay que aclarar de que lo que sea ventable para una empresa no implica que sea ventable para otra. Ejemplo, para mí una empresa X, éxito o ventabilidad de una serie sería un millón de espectadores en el día de estreno por episodio. Para mí sería éxito. Pero para la empresa B sería digamos unos 200 mil espectadores por estreno. Y las otras formas que ventabiliza la empresa B no implica que yo tenga que asumirla sí o sí. Así que tenga mucho cuidado al tratar de poner a todas las empresas en la misma bolsa como tal. Los criterios de aceptación tal vez sean los mismos. Pero la forma y los criterios para decir de que esto es un hecho o un fracaso varían. Y las empresas no tienen la obligación de decirnos las metas que tienen o todo este proceso que acabas de decir. Porque si fuera así, la empresa se tiraría un disparo en la nuca. Porque la gente solo haría que se llegue a lo mínimo indispensable y nada más. Lo cual no sería el negocio de ningún tipo. Así que bueno, con toda esa explicación, comenzamos con la pregunta que muchas personas hacen cuando algo no sale bien. Sea verdad o falacia. Porque alas, una empresa solo es. Interesa el dinero y no la calidad. Si no hay ganancias, no hay joda. Porque hay que pagar a la gente para que produzca series. Porque aunque la financie una empresa multimillonaria, esto no es caridad, es industria. O se hace dinero o no hay joda. El amor al arte no te lleva el pan a la boca cada día. Y el objetivo de una empresa es generar ganancia en base a la venta de productos o servicios. No es una opinión. Es la definición que hace empresa y negocio. Así que las empresas siempre buscarán crear productos que vendan. Siempre. Renegar de eso es estúpido hasta más no poder. Es como decir que los agricultores están mal por cobrar por los productos que ellos cultivan. O a la panadero que está mal que esté cobrando por el pan que hace. Así. Así de ridículo suena cuando una persona quiere contradecir eso. Obviamente las empresas pueden hacer productos en el nombre del arte. En el sentido de que no les genere ganancias o no sea del todo ventable. Pero eso no implica que lo hagan con las intenciones más puras o en el nombre del arte. Porque esto es una forma de poder establecerse en el medio para poder vender de mejor forma. O ser mejor reconocidos. O tener beneficios con el espectador. A mediano o largo plazo. Pero fuera de eso. Siempre se buscará generar dinero. De una u otra forma. Por eso también es industria. Con esto como realidad. Muchas personas asumen que si se busca dinero. No hay calidad. Una falacia en toda vega. Deformando la palabra calidad a voluntad propia. Por eso tenemos gente criticando dibujos de personajes alejados como malos. O porque no hay acción constante en todas las animaciones. Movimientos de cámaras a cada segundo. O música de forma frecuente. O que poner la imagen de un solo frame. Es más que suficiente para decir que toda la calidad de la obra es mala. Entonces definamos la palabra calidad. Para lo cual usaremos la definición en Cuba y en ingeniería industriales y afines. Juntas obviamente. Calidad es un conjunto de propiedades de un producto con los cuales se mide si este cumple con las expectativas, requerimientos y funciones que se tiene con el producto. Tanto de forma implícita como explícita. Además de que esta lista permite que se comparen con otros productos de su misma índole. Un producto está destinado para los consumidores. Para lo cual estos dan el visto bueno o malo de que un producto tiene calidad. Si este cumple con las expectativas y requerimientos del consumidor. Por lo cual un consumidor puede ver un producto como bueno. Como otro lo puede ver como malo. De acuerdo a su perspectiva de lo que está buscando con el producto. Por eso cuando se habla de calidad. Esta es subjetiva. Porque está ligada a la percepción del consumidor. Pero a la vez es objetiva. Porque tiene elementos que se puede medir. Evaluar, analizar y determinar si es bueno o no. No solo si cumple con los requerimientos por los cuales ha sido creado el producto. Por eso podemos ver a una persona que le gusta los tacos de 5 por 10 pesos en el puesto callejero de la cuadra. Como a otras personas no le gustará. Pero eso no implica que si te gustan los tacos de 5 por 10 pesos en el puesto callejero de la cuadra. Estos tacos tienen calidad. Porque la calidad de los productos usados. El proceso de cocinar. Los utensilios usados para cocinarlo. La forma de guardarlo para su venta. La higiene del lugar. Entre otros factores. Determinará si los tacos tienen calidad. Esa es la definición de calidad. Quien te diga lo contrario. No tiene ni puta idea de lo que dice. Ni de lo que es la vida y la realidad. El problema radica. En que la gente quiere basar su opinión. De que algo es malo solo desde la parte subjetiva. Por eso solo pueden decir cosas muy básicas. Como la escritura es mala. Los chistes no son buenos. Diseños feos o similares. Sin explicar el por qué de esto. Te tienes que tragar esos argumentos como definitivos. Elis. No puedes justificar calidad de un producto solo con subjetividad. Si o si entra a la objetividad también. En fin. Ya con esta charla de calidad. Vamos con la siguiente pregunta que no deja dormir a muchas personas. Porque las empresas se quedan con los derechos de series o películas. No los creadores creadoras. Muchos piensan que las relaciones entre creador y empresa son de esclavitud y maltratos constantemente. Donde el creador siempre perderá y no obtienen nada a cambio. Más que sufrimiento y malos tratos. Todo en el nombre del arte. Pobres creadores. Pues como ya suponen. Es una realidad bastante exagerada. Si existen casos de abuso laboral. Pero esto no tiene relación con lo que el creador siempre perderá. O es mierda al lado de la empresa. Antes de ni siquiera empezar a producir la serie. Creador y empresa firman un contrato para delimitar lo que se hará. Quién recibe qué y cómo será el trabajo de ahora en adelante. Ahí se estipula. Vegalías. Derechos de autor. Continuidad. Presupuesto. Tiempos. Etcétera. Todo lo que sea necesario para llevar un desarrollo en paz entre ambas partes. Pero lo más importante. El aspecto de negocio. Se define ahí. Porque con dinero. No se juega. El contrato que se firma tiene muchas particularidades. Dependiendo del caso. Existe tres formas de contrato en la industria naranja. En especial. En lo que es animación. Pero en el 90% de los casos. Incluso en el 95%. Estos contratos son contratos de opción. Para los que no sepan de qué se trata este contrato. Haré una explicación. Un contrato de opción se da cuando dos partes que denominaremos como el concedente y el beneficiario. Realizan un pacto firmado y legal. Donde el beneficiario reconoce y da al concedente derechos exclusivos e irrevocables. Para que el concedente dé la facultad de aceptar una prestación de un favor o varios. Dado por el mismo concedente o por terceros que el concedente vea conveniente. Esto en base a condiciones y un plazo acordado entre ambas partes. Si suena muy complicado. A ver voy a tratar de hacerlo más simple. Un contrato de opción se da cuando entidad A va a realizar favores a entidad B. Siendo que entidad B le da concesiones, beneficios o favores a cambio a la entidad A. Siendo que los favores que la entidad A debe realizar a la entidad B. Se necesita realizarlo en un plazo de tiempo. Bajo una lista de reglas acordadas entre ambas entidades. Las cuales deben cumplir ambas entidades. Más claro no lo puedo decir. Estos contratos nacieron bajo la siguiente premisa. Mientras menos tienes que dar, más debes ceder. Por si acaso estos contratos no son equivalentes a ser una coproducción. Mucho cuidado con eso. Ahora lo vamos a extrapolar al tema que estamos hablando. Sergues. Un caso común y resumen un montón de cosas a la par. La empresa le dará la concesión de desarrollar, distribuir, administrar y financiar el desarrollo de la serie o película al creador o creadora. Siendo que estos van a recibir un porcentaje de ganancia entre el 2 al 5%. Y recibir un contrato para trabajar en la empresa y en la serie en específico por un tiempo determinado. Que se puede renovar para la misma serie u otra serie u otro producto de la empresa. A cambio, el creador o creadora cede todos los derechos patrimoniales de su serie a la empresa de forma permanente. Además de compartir derechos morales como la intervención en caso de que se produzca algo que la serie no quieres que salga o similarse. Eso sería lo común que sucede. Pero como todos se debieron dar cuenta. Conceder los derechos patrimoniales deja ya al creador o creadora sin posibilidad de que pueda explotar comercialmente por su propia cuenta. Y antes que me vengas a decir que esto es completamente injusto y que las empresas son mal, que se deben ser evadicados, son malditas, malvadas, eso. Te hago de acuerdo que la empresa está poniendo todos los recursos monetarios y humanos para poder desarrollar tu serie. Está gestionando todo el proceso de creación. Incluye la distribución, modelo de negocios, ventas, etc. Todo este trabajo que es extremadamente pesado lo hace la empresa. Que es un mundo muy, pero muy aparte de desarrollar o crear. Quien me diga lo contrario, nunca desarrolló nada y no tiene ni puta idea de cómo funciona el mundo. Fuera de eso, ¿tú crees que las empresas van a poner todo el dinero del mundo al creador o creadora y que ésta se lleve todos los beneficios porque sí? No es caridad, es una realidad que requiere industria creativa, pero que muchos ignoran a voluntad porque les duele la realidad. Es que no importa qué tan buena o innovadora sea tu idea, ésta solo vale 10 centavos. Lo que hace que una idea tenga valor es su ejecución. Ahora vamos con la pregunta que muchos dicen cuando sucede la cancelación o limita al desarrollo de una serie. ¿Por qué hay una creencia de que la libertad absoluta es positiva para cualquier proyecto? En fin, la pregunta es... Porque no es fácil realizar series. Hay un montón de factores a considerar, pero citaremos los más importantes. El negocio. Muchos creen que realizar la serie y subirla inmediatamente a internet o en TV es todo lo que debes hacer para empezar a generar dinero o que tu serie sea vista. Obviando que hay que hacer marketing, en qué plataforma se va a subir, el doblaje, subtitulaje, transmedia, reuniones para generar posibilidades de desarrollo de negocios, generación de ganancias, etc. Un montón de aspectos para hacerlo negocio. Muchos creadores lo omiten porque es un trabajo bastante pesado, nada divertido de hacer, nada que atribuio y consume mucho, pero mucho más tiempo de lo que uno pueda imaginar. Desarrollo. Todo el mundo cree que animar o crear arte es fácil, cuando el problema actual es que es bastante moroso el proceso, en especial en animación. Que mayoría de las veces no se puede utilizar lo realizado, tienes que hacer cosas nuevas a cada rato, para cada episodio. Realizar todo el proceso de animación lleva su tiempo, si no puedes hacerlo por tu propia cuenta, pues tienes que contratar a gente para que te ayude. Para lo cual hay que pagarles, gestionarlos y controlarlos. Un trabajo igual de jodido, además de que al ser independiente, vas a tener que hacer muchas labores de diferentes áreas, y muchas veces áreas que no te gustan. Dinero. Pues nada es gratis en la vida. Todos los puntos anteriores tienes que pagar de una u otra forma. El dinero es un problema siempre en cualquier proyecto, en especial para series. Que según info dada de Pixelate, una serie de 50 episodios de duración de 7 minutos, cuesta alrededor de 4 a 20 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá. Porque aunque se puede reducir costes por el cambio de moneda y llevar la producción a otros lados, tienes que tener mucho dinero para poder realizar la serie. Aún si tienes dinero infinito para tu supervivencia. Esos tres factores limitan un montón a casi la totalidad de los creadores alrededor del mundo. Sí sé que hay algunas personas que lograron el sueño. Como Viviana Medrano, creadora de Hasbin Hotel y Gelusa Boss. Pero que ella lo lograra, no implica que todos lo puedan hacer. Peor, que sea fácil de hacerlo. Imaginen cuánto dinero tuvo que pagar para poder lograr la posición en la que está. O si está con deudas o con otros stakeholders o inversionistas en español. Y aún así, no puede igualar el ritmo de proyección de una compañía grande. Sea Disney o Nickelodeon como ejemplo. Que sacan temporadas enteras de una serie en año o año y medio. De casi 50 episodios de 11 minutos o 20 episodios de 22 minutos. En cambio, Viviana tarda meses en poder subir un episodio. Se nota que solo puede producir un episodio a la vez. Sea por cuestiones de dinero, personal o administración. Y eso que tiene que resolver una disputa legal para poder recién subir el último episodio de su primera temporada. Cuando ya estrenó su segunda temporada. Así que no te libras de muchas cosas de lo que dije. Bueno, también sé de la existencia de canales de animación más pequeños que hacen memes. Como Terminal Montage o Niño Güero Producciones como ejemplo. Pero aún ellos tienen problemas como los que mencioné con Viviana. Tienen que trabajar con otras personas para poder sacar la animación. Para lo cual, tienen que pagarles de todas formas. El ciclo se repite otra vez. Sé que existen formas de financiamiento como Patreon o Kickstarter. Pero no implica que sea la solución definitiva o el santo grial. Con Patreon, el dinero que se puede obtener no implica que sea todo lo que se necesite para producir un episodio. De hecho, los montos son casi siempre para poder pagarse a sí mismo. Aun si fueras una persona muy famosa. No te dará el suelo suficiente para poder pagar a un montón de personas a la vez. O toda la producción de un episodio. De una serie y de cuantos episodios tendrá. Bueno, ya entienden el punto. Con Kickstarter, el dinero te puede servir para armar un piloto o algo muy limitado. Como una prueba de conceptos. Es un hecho de que en Kickstarter ha habido proyectos que han generado mucha tensión. Y han generado una barbaridad de dinero. No lo voy a negar. De muchas índoles. Pero eso es bastante complicado. Y la gente tiene que estar dispuesta a pagar. Y hacer que la gente esté dispuesta a pagar es bastante complicado. Pero cuando tienes que destinar parte del dinero que recaudes para las tiers que tienes que hacer. En Kickstarter o similares para las personas que donaron o te dieron más dinero. Para ambos métodos de crowdfunding. Hay un punto importante. ¿Qué tan conocido e importante eres? Porque si sos nuevo. Pues andate despidiendo de todo esto. Porque para conseguir fama como para que te conozcan. Tienes que trabajar con empresas. O hacer un mega trabajo para tratar. Y digo. Tratar de llegar al nivel que conseguirías trabajando con empresas. Para traer todo ese mérito que necesitas. O sea. Crear por crear no te va a traer la gloria en sí. Hay muchos proyectos y personas que se disolucionaron de medio. Pensando que por solo sacar el proyecto. Ya serían megas estrellas rockstar de la era moderna. También puedes conseguir financiamiento con otras personas o bancos. Pero llegas al punto de negocio y satisfacer a mucha gente que no tienes control. Y que es más jodido lidiar con ellos. Porque ellos están metiendo dinero. Por eso es más fácil irse con una empresa. Porque si va a mala cosa. La empresa sufre. Tú no. Obviamente sufres el despido. Pero tener que soportar la carga de un fracaso económico. No. Tú no lo tienes que soportar. Y créanme. Que esas cosas desgastan mucho a cualquier persona o empresa. Incluso para Patreon o Kickstarter. Te comprometes con las personas. Tienes que responder ante ellas. Que es una masa de gente bastante grande y de internet. Y es más jodido lidiar con ellos. Que con unos cuantos inversionistas. Así que seguimos en lo mismo. El ciclo se repita otra vez. Bueno. ¿Qué te puedo decir? El mundo es más complejo de lo que parece. Yo estoy intentando de entrar en la industria naranja por muchos años. Están pillándome la cara. No saben cómo. Ya me duele el cuerpo inclusive. Por eso los creativos siguen trabajando con las empresas malvadas. Que les quitan sus series. Cuando el tipo de contrato que ellos firman determina. Eso. Para poder hacer su sueño realidad. Recuerden que esto es negocio. No caridad. Aun si se quiere hacer arte. Si no hay negocio por de por medio. Pues tendrán mejor hacer otra cosa. Que no hay caridad como tal en la industria para ti. Para los que quieran venir a decir. Yo lo voy a hacer en el nombre del arte. No voy a cobrar nada. Lo que sea. Perfecto. Mis aplausos y felicitaciones. Pero recuerda. Todo va por tu cuenta. Entonces si la empresa malvada hace mierda a la serie que me gusta. La respuesta creo que es obvia para muchas personas. Porque las otras empresas no compran las series que la empresa trata mal. ¿No ven que pueden generar mucho dinero con eso? Porque la adquisición de IPs o sus derechos patrimoniales es caro. Muy pero muy caro. Si solo quieres adquirir los derechos patrimoniales. No solo es pagar por estos. Sino que tienes que dar porcentaje de ganancias a la empresa. A la que le estás pidiendo los derechos patrimoniales. Si creas algo o haces algo en específico. Y la compra de un IP es ridículamente cara. No hablamos de mil o cien mil dólares. Hablamos del calibre de producción en IP nueva. Que como dije. Cuanto cuesta crecer una serie. Siete u ocho cifras. Si es super famosa y aclamada. Mucho más. De lo que ustedes pueden pensar. En especial si es en un momento de caos. Como cuando cancelan series. Y las personas van a hacer protesta. De que como se atreven a cancelar mi serie. Porque ahí pueden inflar el valor. Como si no hubiera un mañana. Gracias a eso. Y creer que los fans van a consumir y comprar. Nunca es una buena idea en cuestión de negocios. Por más que digan ellos mismos que van a comprar y consumir de manera ilegal. Ya vimos que el engagement no significa que una serie es ventable. Y principalmente nada garantiza que la vayan a ver de forma ilegal. O van a pagar en si por esto. Si no preguntan a Bajotera o The Old House por eso. El único fandom que vi que si llegó a cumplir con su palabra. Y hacer lo que las empresas piden que hagas. Que es consumir legal. Fue Infinity Train. Que tuvieron que pagar una VPN y pagar servicios de HBO Max. Para poder ver la tercera temporada y la cuarta cuando solo estaba en Estados Unidos. De forma legal. Han tenido que pagar dos servicios para poder verla de forma legal. Ya que lo cancelaran es otro tema. Porque estas dos temporadas tardaron meses en llegar a Latinoamérica. Y al resto del mundo. Eso si es acción. El resto son mamadas. Además. ¿Por qué dar armas a la competencia con las cuales me podrían quitar mercado? Es estúpido. Que le den a la competencia. Prefiero joder al consumidor a darles algo a los rivales con lo que me puedan joder a mi. Para algunos les podría sonar estúpido el bazonamiento. Pero es muy lógico cuando trabajas en el medio. Ahora vamos con otra pregunta común que se hace a la gente en forma de afirmación. Sería una gran alegría que la empresa desapareciera. La típica afirmación que se dice cuando alguien se ofendió con una empresa y está en su calentura de momento. Bueno. Si la empresa X quiebra. Entonces mucha gente va a perder sus trabajos. Mucha gente se irá a la puta calle. Porque cuando una empresa se ve. No implica que el resto de las empresas vayan a absorber la demanda de trabajadores. Que dejó. Hay un gran riesgo de que las IPs que tenía la empresa se pierdan. Porque recuerden que los derechos patrimoniales lo tiene la empresa. Venderlos aunque sea un negocio en sí. No implica que las demás empresas estén dispuestas a pagar para obtenerlas. O si realmente estén interesadas en hacer algo con estas. Si es así, las IPs se van a la tumba o con el dueño de las empresas que quebró. Que Dios sabe si va a hacer algo a futuro con ellas. Luego se reduce la posibilidad de aceptación de proyectos nuevos. Porque no hay abasto para poder financiar todos los proyectos que se tienen en el mercado en la actualidad. Mientras menos empresas existan, más jodido y canibalista se vuelve el medio. Que ya de por sí es jodido de saltar y que te aprueben una serie o película. La competencia se deduciría, haciendo que los que sobrevivan hagan lo que les canta del culo. Imponiendo lo que quieren que tú veas y dictaminan lo que ellos quieren que sea el entretenimiento o el medio. Un monopolio o peor, oligopolio. Y los espectadores no podrán hacer nada para evitarlo. Porque estos demostraron que les vale verga todo. Porque quieren consumir y listo. Nada más. Eso de lucha respecto al consumidor se lo pasan por los huevos los mismos consumidores. Los motivos son muchos. Pero hubo un montón de momentos donde hubo la oportunidad de hacerse respetar. O demostrar su poder como consumidores. Pero fallan miserablemente. Demostrando lo que dije al inicio. Y el medio independiente no está listo para salir a flote como la salvación. Le dije los motivos anteriormente. Fuera de que el proceso de creación y el tiempo que consume no disminuye con el pasar de los años. Parece que va aumentando cada vez más. Empeora todo. No sé por qué. Esa es mi percepción. Y parece que es la percepción de muchas personas. Además. ¿Cómo quieres competir con la calidad de una serie? Que se invierte casi 4 a 20 millones de dólares. Contra un producto que puede valer tal vez digamos. Entre 2 mil a 10 mil dólares. Para las cosas de los memes. O inclusive hasta 50 mil dólares. De un episodio no más. Para pensar. Hablando de pensar. Piensen un poquito antes de decir cualquier cosa en el calor del momento. Pero para los cerebrogracias que me van a ir con la solución general que muchas personas dicen. La cual es. No sería increíble que todas las empresas te darán. Porque así se va todo al carajo. No hay industria. No hay dinero. No hay desarrollo. No hay series. No hay nada. Todos se joden por igual. Gente en la puta calle sin trabajo y años de estudio a la mierda. Ideas que nunca serán desarrolladas. Aun si en la actualidad desarrollarlas es un infierno o casi imposible. Como no hay industria. La inversión iría a otro lado. Dios sabe donde. Pero no a los creadores o a la gente que trabaja en el medio. Eso ténganlo por seguro. La animación para series o películas. Se volvería un arte puro no pagado y sacrificado de hacer. Que poca gente puede apreciar. Diciendo algo polémico como el grafite. Que es bonito y es arte. Pero no te da para vivir ni emplear a miles de personas para crear constantemente grafite. Por más que quieran decir lo contrario. Es esto una industria. Todos son necesarios. Empresas, distribuidoras y trabajadores. Si uno falta. Todo se va a la mierda. Y todos pierden. Sin excepción. No habrá ningún caso que me digan que esto puede cambiar. Aun si los ricos o los grandes no se vean perjudicados. Porque, bueno, tienen dinero. Así que piensan un poco antes de decir cualquier disparate. Que si no hay industria. No habrá los productos que tú consumes y amas. Dejando a un chingo de gente en la puta calle. Y no podrás hacer nada para cambiar eso. En fin. Vamos a terminar con el video. La última pregunta que la gente se hace. Porque las empresas siguen manteniendo vivo a una serie que a mí no me gusta. O es inferior a otras series que a mí me gustan. Porque la serie es ventable. Es así de simple. No hay mucha lógica por detrás. Podrás darme cuantos ejemplos se te ocurra de show basura. O de nula calidad. O lo que quieras. Pero esos shows son los que hacen generar dinero a las empresas. Y esta va a producir lo que le da dinero. Porque si le da dinero. Es porque la gente la está consumiendo. Está pagando por esta de forma legal. Y hace que se pueda pagar producciones en nombre del arte. O que no son rentables de una u otra forma. Y la misma serie. Y mantener a flote la empresa. Podrás odiarlas o culpar al consumidor por eso. Aunque este último no aporte nada en sí. Pero esas series basura son las que mantienen vivo a la empresa. Y las tienen que seguir produciendo. Sería estúpido no producir lo que te genera dinero. Porque si no fuera ventable. La cancelan. Así de simple es este medio. Aún si hay una persona reconocida por detrás. Que de hecho. Si dan mucha prioridad a estas personas reconocidas. Es porque estas son un seguro de dinero a futuro. Sea que hagan algo bien o mal. Así que ahí. Sus respuestas si me quieren citar cineastas o creadores de contenido. O creadores en sí. Bien importante. Tus tinta y tagos. The Lothouse. Bob Esponja. Padres de Familia. La Miraculous. O cualquier show que me puedas decir que es malo. Y que sigue en emisión a pesar de ser malo u odiado. Son shows que dan dinero. No importa lo que digas al respecto. Obviamente puede venir el caso excepcional. De que un show se mantiene vivo. Porque así lo quieren los directivos a pesar que no sea ventable. Pero eso no implica que sea el 100% de los casos. Hasta que se demuestre lo contrario. Recuerden. Si es ventable. Se sigue produciendo. Si no lo es. No se produce. El engagement no es sinónimo de ventabilidad de ningún tipo. Lo único que importa es pagar y consumir legalmente. Sin excepción. Y para quien me quiera venir a contradecir o a tirarme caca. Si el engagement es muy importante para un producto. O para cualquier producto de industria naranja. Sin eso el producto se muere. Pero también se muere si este no es ventable. Así que llegamos a lo mismo. Y con esto termino el video. Me quedo más largo de lo que quería. Hago videos muy largos. Pero creo que con esto toco todos los temas habidos y por haber en relación a lo de las cancelaciones y reclamos que se hacen. Si tienes mucho miedo de la industria de la animación y quieres ser creador. De todas formas. Pásate a una industria un poco más simple por así decirlo. Aunque eso no significa que es fácil. Como la del cómics, libros o novelas gráficas. Pero aún si te da miedo. O todo este video te ha puesto en duda. Entra a la industria naranja. No estoy diciendo de que no debas entrar. Solo estoy respondiendo a falacias que la gente da cuando se cancela una serie. Pero eso sí. En cualquier medio que entres. Conoce a la industria que estás entrando. No como consumidor. Sino como creador. Y bueno si no te convence cualquiera de las industrias que dije anteriormente. Voy a decir un comentario bastante polémico de por medio. Plasma tu idea en un videojuego. Porque a pesar de que este medio requiere muchas personas e industrias. Incluida la animación, la del audio y los de los actores de voz como ejemplos. Llega a ser más ventable económicamente en distribución. Y en generar una IP de manera global. Que sea una serie o una peli. Si quieres más explicaciones en la caja de comentarios para que haga ese video. Fuera de eso, gracias por ver el video. Y nos vemos en el siguiente video o polémica que salga del medio. Y me dé la gana de hacer un video.